...leí la L de A, ¿qué le está pasando a mí esto? Me cago en la leche, mi Dios mío. ¡Ay, qué moro! ¡Solamente no puedo enxingar! ¡Porque no puedo enxingar! ¡Porque no puedo enxingar! Mauricio, tú no debiste engañarme. Ahora el castigo de Allah, viste acabar en Hualtánamo. ¡Cuál cálculo! No, ¿cuánto número? ¿Cuánto número? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Morito! ¡Macho, mi hijo! ¡No! ¡Mi bebé! ¡Ebrador, por favor! ¿Puedes que ayudarme? Estás bien. Yo he esconderte con familiares. Tengo un tío que es pastor en la cueva afiana.